Tres minutos, se buscan policías. ¿Qué tenemos? Cuando usted me permita. Hay otro punto que yo quisiera. Yo creo que nosotros esta tarde hemos teorizado sobre algunos puntos muy importantes, tanto en el sector empresarial, como en esta parte que Luis José y todos ustedes. Ustedes que son hombres, aunque parezca mentira, lo estoy diciendo así, conocen más que uno de cómo se manejan los barrios y los liderazgos en los barrios. Yo tengo una relación muy directa. Verdad, exacto. Y eso es así. Ángel no tanto, Ángel Madre. No, Ángel sí. Ángel, Ángel en Santiago es una institución. Qué gracia. Eso es cierto. Y yo creo que lo que ustedes están diciendo, Luis José. Pero hay un aspecto, otro más, que a mí me preocupó porque tomó algunas de las primeras páginas de algunos de los periódicos más importantes del país. Y es una denuncia contra el Banco de Reservas. Aparentemente es una denuncia contra el Banco de Reservas, pero en realidad... No es contra el Banco. No es contra el Banco de Reservas. Es contra las plantas de la Catalina. Porque ha tenido Valdez Alviso, don Héctor, que salir y decir que el Banco de Reservas no tiene situación porque un tal Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, que yo lo busqué, de acuerdo a lo que vi, que dice quiénes son los miembros, ya ellos habían dado declaraciones en contra de las plantas de la Catalina, las plantas a carbón. Ese es un grupo que se formó, Doña, al momento de anunciarse la construcción... De las plantas. ...en Baní, de las plantas. Y se formó ese grupo con una visión ecológica. Comenzaron a confrontar... Que el carbón, que por qué, etcétera, etcétera. Yo leí que estaba Enriquito de León. Enriquito, si no es así, perdona, porque fue que busqué el nombre tuyo. Quiero decir, los que componen el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, dice Enrique de León, dando unas declaraciones. Max Pui dando unas declaraciones, lo que encontré en Google. Porque la nota de prensa que sale no dice quiénes son los que componen este comité. Entonces, hacen la... Ellos dicen y han publicado en dos periódicos digitales. La noticia realmente salió en dos periódicos digitales. Dice lo que yo he leído. Y de esos periódicos digitales ha saltado a los periódicos escritos. Y hoy sale en primera plana en alguno de los principales periódicos del país. De que el banco... No, de que el banco de reservas, exacto. Y la respuesta de Valdez Alviso. De que el banco de reservas le buscó 200, 600 o 900 millones de pesos que le prestó al gobierno para las plantas catalinas. Y que eso ha desestabilizado al banco de reservas. Y Valdez Alviso sale y dice que eso no es cierto. Entonces, en el fondo, no es contra el banco de reservas. En el fondo es contra las plantas catalinas. Porque ellos tienen esa lucha, como tú dices, contra las plantas de la catalina. Las plantas a carbón. Por lo cual, como otro día decía Cristian, por ahí viene otra campaña contra la Junta Central Electoral, contra Roberto Rosario, porque ya comenzó participación ciudadana a volver a sacar el expediente de que cuánto costaron los escáneres y que si los escáneres funcionaban. Y Cristian decía, y explicó todo el proceso de licitación de la compra de esos escáneres. Los veedores donde estaba Cristian y un sinnúmero de personas muy honorables que tuvieron a llevar todo el proceso de licitación de los escáneres. Y por eso parece ser que se han callado. Porque parece que es, como Cristian decía, que volvía otra campaña en contra de Roberto Rosario. Ahora vuelve y sigue la campaña en contra de las plantas catalinas. Y ahora cogen al banco de reservas y lo mezclan. Algo muy peligroso. Porque estamos hablando del sector financiero. Que con un rumor. De algo muy delicado. Que con un rumor. Claro. Entonces yo digo, yo digo que eso tiene que profundizarse más. Hacerse responsable de lo que están dando esta información que Héctor Valdés negó. Porque los tres cheles que yo tengo están en el banco de reservas. ¿Tú entiendes lo que yo tengo que decir? Eso lo está pensando todo el mundo. El Código Financiero y Monetario penaliza ese tipo de acciones. De acciones. Aunque por diferencias políticas o electorales o lucha de intereses económicos, no se puede incurrir en algo tan grave como esto. Tan grave como esto. Esto es grave. Mezclar al banco de reservas por estar luchando contra las plantas a carbón. Oye, ya la cosa está pasando de castaño a oscuro. Porque una cosa es que tú no estés de acuerdo y no aceptes los argumentos que se han dado 200 veces de por qué las plantas a carbón, el cambio de matriz, la diversificación de la matriz energética. Tú no estás de acuerdo, tú movilizas a tu gente. Si las tienes, haces una marcha, una nota de prensa, busca una noticia en contra de la energía a carbón y la difunde. Toda esta lucha mediática es parte del juego democrático. Ahora, tú no puedes arriesgarte y digo, y lo lamento mucho porque hay gente que uno quiere seguir respetando. Tú no puedes arriesgarte ya a afectar algo. Primero, violar la ley porque esto lo penaliza el código de una manera terrible. Pero además, tú no puedes, por tu propia credibilidad, la tuya propia de tu propio peculio. O sea, tú no puedes arriesgarte a decir una barra basada que 10 horas después, nada más y nada menos que el gobernador del Banco Central, con los datos en la mano, señores, el Banco de Reservas. Y eso no es que lo dice don Héctor Valdés Alviso. Eso es porque están los documentos para demostrarlo. No ha tenido problemas de encaje legal en los últimos 30 años. Ahora, ¿qué pasa? Gracias. Pero también, ¿qué ocurre? Sí, pero ahí viene el poder de dañar de la comunicación coprológica, que yo llamo. Sí, de verdad. De la comunicación irresponsable. ¿Por qué? Porque usted no leyó la aclaración de don Héctor. Sí, usted lo que leyó fue, señores, ¿ustedes oyeron? ¡Diablo! Eso es lo que se emparce. Hay una vaina en el Banco de... Y es verdad que el Banco de Reservas... Y aquí se hace contra los bancos, porque aquí se han hecho campañas de difamación contra los bancos. Y no digo que este sea el caso. No creo que lo sea por las personas de ese comité. Pero aquí ha habido campañas de difamación en base a mentiras de bancos, y luego se le manda a un emisario a buscar dinero. ¡Dios! ¡Cámbale fuera Mauricio! Así no. Con el... ¡No! ¡No! ¡No!